Hola, soy Milagros Agorta, jugadora de la selección de Uruguay y metí 4 de los 13 goles contra Perú y muy contentas con mi partida. ¿Cuál es la experiencia que se quieren llevar de este hockey series y cuál es el gran rival que me imagino que es Chile? Sí, Chile sí, es el último partido que sabemos que es el rival más fuerte que tenemos en este torneo pero igual el objetivo que tenemos ahora es ir partido a partido ir mejorando, intentar imponer nuestro ritmo siempre y dejar todo en cada partido. ¿Hay algún saludo que quieras mandar para Uruguay para quienes los están siguiendo con los distintos asuntos de un anime? Nada, a todos los uruguayos que nos están siguiendo desde mi club, mis amigas, mi novio, mi familia y nada.